Somos Elena y Carlos de Buscando Nueva Ruta. Desde enero del 2022 estamos viviendo a tiempo completo y viajando nuestra furgoneta camper. Estamos dando la vuelta a Europa y hemos pasado un mes y medio en Noruega. En este vídeo os vamos a dar unos consejos para viajar a Noruega. Así que intro y empezamos. Primer consejo, ¿Cómo entrar de forma legal con tu mascota sin tener ningún problema? Igual que para viajar en toda Europa necesitas que nuestro perro, nuestro gato, tenga el microchip, tenga el pasaporte, que el Thor lo tiene aquí, y tenga la vacuna de la rabia en vigor. Y para entrar a Noruega tienes un requisito más que cumplir. Tiene que haberle dado la pastilla de despacitación interna a un veterinario y firmarla en el pasaporte para que se vea y lo puedan comprobar. Y tienes un mínimo de 24 horas y un máximo de 5 días para entrar al país. Y si vuelves a salir, tienes que vuélvérsela a dar para volver a entrar. Nosotros le dimos la pastilla en un veterinario de Suecia, porque vamos a entrar por esa frontera. Pero si por ejemplo vas a entrar por Dinamarca a través del ferry, le puedes dar la pastilla en un veterinario de Dinamarca. Lo único que tienen que pasar entre 24 horas y 5 días como máximo para entrar a Noruega. Importantísimo también entrar a declarar al perro en la aduana. En la aduana suele haber el carril para declarar los bienes o si no tienen nada que declarar. Tenemos que entrar por el carril de declarar y después entrar dentro de la aduana y que la persona que está ahí trabajando nos compruebe que en el pasaporte está sellada las pastillas que le hemos dado. Y de todas maneras os dejamos un vídeo por aquí de cuando lo hicimos nosotros para que les hiciese un vistacillo. Y esto es muy importante, que quede bien reflejado en el pasaporte, porque si no te van a dar dos opciones. La primera es que no entras, que te vuelvas para atrás. Y la segunda, que se quedan a tu mascota en cuarentena 24 horas dándole a ellos la pastilla. Y para llevártelo para poder entrar son 700 euros. Así que te puede salir bien cara en las vacaciones. El segundo consejo es cómo volar el dron de forma legal en Noruega. Si viajas a Noruega y tienes un dron, vas a querer sacar el dron a volar en cada rincón que veas, porque los paisajes son espectaculares. Pero como todos los países tienen sus restricciones. Debemos estar registrados como piloto de drones en tu país. Aparte, registrarte en Noruega como piloto de drones y contratar un seguro, si no lo tienes ya, que te cubra como mínimo un millón de euros. El registro de piloto de drones en Noruega nos costó al cambio entre 20 y 22 euros más o menos. Y de seguro contratamos uno para los días que estuvimos ahí, para dos meses. Y nos sorprendió lo barato que nos costó, porque nos costó 3 euros más o menos así. Tuvimos que preguntar a la compañía si el precio era cierto, porque no lo creíamos. Pero bueno, solo nos cubría la responsabilidad civil de un millón de euros. Luego, aparte, claro, necesitas tener también las pegatinas con tu información en el dron y en el mando, como en todos los países. Y el seguro de responsabilidad civil es obligatorio para todos los drones. Da igual si pesa menos de 250 gramos, como en el caso del Mini 2 que tenemos nosotros, es obligatorio para todos los drones. Y una vez hecho todo esto, no quiere decir que podamos volar el dron donde nos dé la gana. Noruega, como todos los países, tiene su zona de restricción de drones. Y ahora vamos con el portátil y os enseñamos cómo lo hicimos nosotros. Nos vamos a Google y ponemos flydrone.no. Entramos en la primera página y nos vamos hasta aquí abajo del todo, en normas y regulaciones. Cambiamos el idioma inglés y nos vamos aquí a drones. Y otra vez aquí a drones. Se nos abrirá la página de preguntas y respuestas. Y aquí nos dice, ¿es necesario hacer el examen para volar el dron? En nuestro caso, como tenemos el Mini 2 que pesa menos de 250 gramos, no es necesario hacer ningún examen. Si seguimos bajando, aquí nos pone, ¿tengo que registrarme? Y dice, sí, todos los drones con una cámara o que pesen más de 250 gramos. Vamos, todos los drones hay que registrarlos. Si seguimos bajando, nos dirá, ¿necesito un seguro para volar el dron? Si clicamos, nos dirá que sí, que necesitas un seguro de responsabilidad civil que te cubra como mínimo 9,2 millones de NOC, que al cambio son unos 900.000 euros, un poquito más. Para registrarnos es muy fácil. Vamos aquí a drones y aquí. Y le daríamos aquí. Te tendrás que registrar como persona privada porque lo vas a volar para ti. Una vez que te registras, inicias sesión y tendrás que rellenar toda la información con tus datos personales y los datos de tu seguro. Luego, lo siguiente sería pagar las tasas anuales a que hemos hablado, que son 220 NOCs, que al cambio son 20-21 euros más o menos. Y luego, en el caso de que tuvieras que hacer algún examen, desde tu perfil podrías hacerlos. Tercer consejo. Peajes y ferries. La verdad es que en Noruega hay bastantes peajes. Sí que la mayoría cuestan entre 3-4 euros, no son muy caros. Pero sí que hay algunos que son más caros que son normalmente los que entran por la ciudad. Pagarlos es muy sencillo, ya que no hay cabinas de peaje. Va todo telemáticamente, con unas cámaras que te hacen una foto de la matrícula. Vamos, que si no ves el cartel ni te enteras de que has pasado un peaje. Y entonces, ¿cómo hacemos para pagarlo? Tenemos tres opciones para pagarlo. Primera opción, adquirir el Autopass, que es como el telepeaje que tenemos ahí en España. La segunda opción, registrar nuestro vehículo en la página de E-Pass 24. Y la tercera opción, no registrarlo. Si decides no registrarlo, te van a cobrar el peaje, sí o sí. Te van a encontrar, no te vas a librar. Pero te van a cobrar la tarifa más alta, porque no van a saber el vehículo que tienes. Con el aparatito del Autopass, vas a tener descuentos en los ferries y en algunos peajes. Lo que pasa que si vas a venir, yo que sé, dos, tres semanas, igual no te sale a cuenta ponerte a pedir el aparatito, porque te lo tienen que mandar a casa. Vamos, igual es un poco lío para tan poco tiempo. Nosotros pensamos que la mejor opción, y la que hicimos nosotros, es registrar el vehículo en la página de E-Pass 24, ya que se hace en cinco minutos y te van a cobrar la tarifa que te pertoca. El único inconveniente de hacerlo así es que no tienes un control de las facturas al instante, como sí que lo tendrías en el caso del Autopass. Te van a ir llegando las facturas al cabo del tiempo. Por ejemplo, nosotros hace un mes que salimos de Noruega y todavía no tenemos las facturas de todos los peajes. Solamente tenemos una de los tantos peajes que pasamos. Y ahora volvemos al portátil para enseñaros cómo hicimos el registro, que es muy fácil. Entramos en E-Pass 24, esta de aquí. Nos venimos hasta abajo del todo. Aquí, en registrar una cuenta. Y le damos aquí. Ahora simplemente buscamos aquí España. Y ponemos nuestra matrícula aquí. Le damos a proceder y rellenamos todos los datos que nos pida. Una vez nos hayamos registrado, iniciamos sesión y nos aparecerá esta página de tu cuenta. Aquí en vehículos. Si no te aparece el vehículo, lo tendrás que añadir aquí. Importantísimo también añadir una tarjeta de crédito para que te haga los cobros. El cobro en los ferries es igual que en los peajes. Solamente nos pasó en el primer ferry que al no tener el autopass, cuando pasó el operario nos cobró con la TPV. Para coger los ferries no tiene ningún misterio. Simplemente llegas, te posicionas en la línea, cuando llegue el ferry te montas, te cobrarán con la cámara y cuando llegues sales y ya está. Por norma general no hace falta reservar y suelen salir bastante a menudo. Nosotros consultábamos los horarios en las reseñas de Google. Solamente nos pasó una vez que tuvimos que esperar más o menos seis horas porque solo salían dos al día y perdimos el de la mañana. Cuarto consejo, preparar muy bien la ruta, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué decimos esto? Porque las distancias en el mapa son una cosa y la realidad es totalmente diferente. A lo mejor dos puntos que parece que estén en media hora o una hora, muy poca distancia, para visitar los dos tienes que dar una vuelta increíble. Porque la mayoría de veces vas a tener que pasar por puertos de montaña, vas a tener que bordear fiordos, pasar con ferry... Y eso hace que a lo mejor un trayecto de 100 kilómetros que haría, yo que sé, en 50 minutos, tardes, 3 horas. Por eso es muy importante hacer una buena planificación de la ruta que vas a hacer, sobre todo si tienes poco tiempo. Quinto consejo, prepara la cartera. En lo que más dinero hemos gastado ha sido en el diésel. Nos ha tocado una época bastante mala porque está la gasolina muy cara en todos los países, pero en Noruega está muy cara. Oscila mucho el precio y la hemos visto desde 2,10 el litro hasta 2,80. Aquí no hay muchos consejos que os podamos dar para ahorrar. El precio es el que hay. Sí. Pero sí que hemos descubierto algunas cosas. Los fines de semana suben el precio. Y también varía el precio según si es por la mañana, por la tarde o por la noche. Suele estar más barata de madrugada. Sí, por la tarde, de madrugada. Es cuando tienes que llenar. Y también no te esperes a que el depósito esté vacío, porque a lo mejor te encuentras con una gasolinera que está a la más cara, 2,80. Así que aunque hayas gastado muy poquito de gasolina y encuentres una gasolinera que está barata, llena. El tema de la comida, en algunos productos no varía mucho el precio, por ejemplo, con España. Así que se incrementa un poquito, por ejemplo, las cereales, conservas, el arroz, pasta y todo eso. En cambio, si ya quieres carne o pescado, ya sea fresco o congelado, ahí se dispara el precio. Hemos llegado a ver una bandeja de filetes de pavo por más de 30 euros. Nuestro consejo es que te traigas todo lo que puedas y que te quite de la dieta la carne y el pescado. Bueno, no están así. Nosotros hemos encontrado algunos productos que sí que son más baratos, como las albóndigas, que aquí son muy típicas. Sí, son baratas. Sí, los fingers, estos que son de merluza. La vainita de merluza, eso es barato. Eso sí que lo puedes tener y no comerás todos los días ni carne ni pescado, pero bueno, de vez en cuando. Hay que alimentarse de conservas. Y para pagar todo, no te preocupes. No hace falta cambiar a su moneda, porque nosotros hemos estado aquí un mes y medio y hemos podido pagar todo con tarjeta. Sin ningún problema. Y estos son nuestros consejos. Esperamos que os sirvan. Y cualquier duda que tengáis la podéis dejar en comentarios e intentaremos responder lo que sepamos. Y nada, si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir. Y si queréis echarle un vistacillo a los vídeos de Noruega, están todos en el canal. Adiós. Lonesome and Lonely I'm lonesome 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 I'm lonesome